Bienvenidos aquí Dark Class, vamos a hacer este video de la saga, la saga continua de qué juegos puedes comprarte al mes con 140 pesos mexicanos que puedes obtener con el programa de Rewards. Entonces bueno, vamos a hacer el ejercicio de rápidamente ver cuántos puntos llevo y lo convertimos. Les digo pues yo me tomo el tiempecillo de sacar los puntos que puedo, tú tardas muy poquito y puedes sacarlos. Bueno aquí me están pidiendo mi racha, logro no he sacado, es la madrugada del lunes. Entonces bueno. Ah pues ya miren aquí están los puntos que saqué, todavía no cambian los puntos a los del próximo día y entonces tengo 23.806. Entonces bueno, vamos a hacer la conversión. Nada más por curiosidad, que no he sacado mi calculadora. Aquí está. Véanme, es que está cargando esta cosa, bueno, ya. 23.000, 23.806. Recuerden que en el video que les dejo en la sección de comunidad es el que los guía para sacar esos 140 pesos mexicanos, que los sacas muy fácil y obtener el dinero. Y los puntos que yo tengo aquí, pues eso sobra. Eso es porque yo les dije desde el inicio que era un buen programa y lo promuevo. Y los invito a que usen los puntos. Pues no pierdan nada, usan muy poquito tiempo y les dan puntos que pueden canjear por juegos. Otra cosa, cuando entras a esta parte de acá abajo, ahorita hay un... aquí este. Entras y te lleva a la página del Rewards. Hay una como encuesta activa. Te van a dar creo que 100 puntos más. Entonces bueno, 23.806 entre 930. ¿Por qué 930? Porque 930 pesos puedes canjear por 20 pesos mexicanos. 930 puntos por 20 pesos mexicanos. Me sale aquí, si quieren hacerlo ustedes, me sale a 25. Entonces ahora sí, 25 veces, ¿no? 25 veces por 20 pesos. Tengo aquí 500 pesos en ventas. Bueno, yo los invito. Trato de hablarles con la verdad y lo que ustedes se han dado cuenta. Si me siguen, siguen el canal. Pues lo que les beneficia, ¿no? Pues es una invitación. Yo como les dije, pues tengo aquí dinero. Son 500 pesos que puedo yo perfectamente comprarme un juego. Como lo vamos a ver. O una suscripción. Me cuesta 139 la suscripción. Entonces, pues, ¿por qué no hacerlo? Si puedes, ¿no? Hay mucha gente que lo critica. Y de ahí surgió la serie esta de videos. Les digo, lo critican desde la ignorancia, desde destruir este... Querer hablar mal simplemente de... Del programa y de Microsoft en general. Gente negativa. Bueno. Vamos a ofertas. Y este... A las generales serían estas. Ya les subí el banner específico de cada sección de juegos. Y aquí en ofertas de juegos para Xbox vienen concentradas todas. Entonces ahí vamos a... A ver qué juegos puedes comprarte con esos 140 pesos mexicanos, ¿vale? Y por ahí si yo veo alguno... Me lo compro, mira. 419 FIFA 23. Si yo fuera fan de FIFA... Pues no soy fan de FIFA. Ya he platicado en mi canal lo que me ha pasado con los FIFA. ¿Y qué te ha pasado? Bueno. Rápidamente, ¿no? Yo jugué los FIFA. Pues no. Me gustó mucho el FIFA Street 2 de PlayStation 2. Y una ocasión me invitaron unos amigos a jugar con ellos. Ve ellos si eran fans de FIFA. Parece que es en parte simulado. Yo hablo a partir de la ignorancia porque lo he jugado una que otra vez. Entonces jugando, pues yo trayendo la escuela de FIFA Street... Pues me barro normal, ¿no? Trato de quitarle el balón a la persona. Y le lesiono a su jugador y pues se molesta entre parientes. Somos amigos, no es nada grave. Pero así como que... ¡Ah! Este... Me lesionaste a mi jugador y que no sé cuántas temporadas va a estar afuera. Y yo así de... Pues bueno, ¿no? Yo tengo... Yo el que jugaba era el FIFA Street, ¿no? Entonces como que... No soy tan ácido. Pero bueno, mira. Con estos 500 que yo tengo me puedo comprar el FIFA 23. Entonces, bueno. ¿Qué puedes comprar? Voy a ahorrarme y simplemente voy a decir complemento. Esto te lo puedes comprar complemento o juego. Y si hay algún juego que yo quiera comprar. Por ejemplo, aquí mira. Me puedo comprar el Assassin's Creed Odyssey Gold en mi caso. Pues tú puedes hacer eso. Los puntos no caducan hasta que tú los canjeas por dinero. Entonces yo puedo tener ahí dinero y seguir acumulando, acumulando. Y pues es una ventaja para mí, ¿vale? Entonces, bueno. Empezamos. Complemento. Complemento. No sé en cuánto está este. Vamos a ver. Si veo alguno que me guste a mí para comprarlo, con lo que tengo, pues les digo, ¿no? Complemento. 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 Ah, no. Este es juego. Puedes comprar Naruto Ninja... Ultimate Ninja Storm. Con los 140 te alcanza perfecto. 70 pesitos de 140. 7, 7, 14. Pues te puedes comprar dos juegos de 70, ¿no? Otro juego. Katenin. Scott Pilgrim. Complemento. Complemento. Estos no me da precio. Bueno, este sí. Zombie U. Juego. Monopoly Plus. Juego. Complemento. Complemento. Juego. Super Street Fighter 2 Turbo. Complemento. Juego. Tom Clancy's Splinter Cell Blacklist. Complemento. Juego. Naruto, Tuberuto, Shinobi Striker. Son nueve días. A partir de ahorita que puedes comprarlos. Yo les subí el banner desde que salió. Tenían 12 días, creo. Assassin's Creed Black Flag. Bueno, este es creo que complemento. Juego. Uno. Complemento. 140 pesos. No, ya no alcanzó. Juego. Far Cry 4. Juego. Brothers in Arms. Hell's Highway. Juego. Capcom Arcade Stadium. Final Fight. Juego. Dark Side Death's Fury Collection. War and Death. Monopoly Family Fun Pack. Puedes comprarlo. Far Cry Classics. Puedes comprarlo. For Honor Standard Edition. Persona 4 Arena. O Arena. Como quieras. Tu Far Cry 3. Lote deluxe de contenido. Bueno, eso es complemento. Complemento. Juego. Valiant Heart. The Great War. Está a medio precio. Juego. Street Fighter 2. Hyper Fighting. Juego. No. Thing. Capcom Arcade Stadium. Capitán Comando. Yo jugué ese. En PlayStation 1. Me lo regaló un familiar. Y lo jugué. Lo terminé. Está entretenido. Es un beat. O sea, vas caminando por las calles y venciendo personajes. Yo lo conocí al Capitán Comando. Creo que por Marvel vs. Capcom 2. Creo que fue. No es Marvel. Si es Marvel vs. Capcom 2. Donde sale él. Ya no me acuerdo. Ya tiene tantos años que salió ese juego. Y tanto que no lo juego. Sale también este Strider Hero. No sé cómo se llama. Y quién más. Jin. Si es Jin. El que trae un Cyborg negro. Pues en ese juego sale. Yo lo conocí. Después me regalaron el juego. Y probé. Capitán Comando en Beat'em Up. Juego. Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter. Juego. Fantasy Dash. Juego Dragon's Dogma Dark Horizon. Manual Sam. Juego. Complemento. Juego Clouds and Sheeps 2. Juego Tom Clancy's Splinter Cell Pandora Tomorrow. Complemento. Juego Valkyria Revolution. Juego. Ah no. Este complemento para Biomutant. Juego. Goals and Ghosts. Pensé que era el Goblins. Goals and Ghosts. Vámonos un poquito más rápido. Juego Puyo Puyo Champion. Juego Tom Clancy's Splinter Cell. Hungry Shark World. Juego. Assassin's Creed Chronicles Trilogy. Los tres juegos de Chronicles es India, China y Rusia. Por 119 te alcanza perfecto. Yana Sisters Twisted Dream. Creo que es el Director's Cut. Devil May Cry 4 Special Edition. Baja Edge of Control HD. Assassin's Creed. Bueno. Complemento. MXGP2 juego. Assassin's Creed Syndicate complemento. Ese no se no me da el precio. Entonces no puedo decir. Complemento. Juego. Watch Dogs. The Outfit juego. Juego Conan. De 360. Dicen que está bueno. Complemento. Juego Child of Light Ultimate Edition. Juego Sebastian Luke Virali Evo. Ahora sí. Juego Ghosts and Goblins. Monopoly Deal. Juego. The Explorer of Night. Juego. Super Pixel Kid. Juego. Estoy diciendo juego. Porque es el juego completo. Me preguntaban cuanto antes. Decía. Este alguien se lo compró. Quiere decir que te lo puedes comprar tú. O cualquier persona. En mi caso. Pues no me lo compraba yo. Por eso es que. Decía esto se lo compra alguien. Pero estamos mencionando ahora juego. Juego MX vs ATV All Out. Super Party Sport Football. Prime Man Legends. Castle Walker. Caterpillar. Submerged. Dark. Dark. Bueno este es este complemento. Child of Light. Ace of the Ludwath Squadrons. De Crucible. 3. Bueno es contenido para Darksiders 3. Contenido descargable. Juego. Carrier. Airwing. Juego Monster Jam. Steel Titans. Juego Kursk. Watch Dogs Season Pass complemento. Juego Assassin's Creed Chronicles China por separado. Juego Lock's Quest. Juego Kill the Bad Guy. Season Pass. Complemento. The Crucible. The Crucible Juego. Juego. 1900. No se que. No se como. Igual sea. No lo conozco yo por nombre. The War Against Destiny. El juego contra el destino. Far Cry Instinct Predator. Far Cry 4 complemento. Solar Seraph. Juego. MotoGP 18. A ver este. Asus Strike. Boom Bolt. Juego. Juego Death Thor Enhanced Edition. Mega Man Legacy Collection. Juego. Este 1944. Juego. O Power Gear. Juego. O Cyber Bots. Juego. Dynamite Fishing World Games. Juego. O juego completo. Vamos por la mitad. Hay que apurarnos. Assassin's Creed Chronicles India. Juego. Pro Gear. Juego Strider. Es el que les decía. Es este Strider el que salió en ese Marvel vs. Capcom. Stunt Kit Party. Juego. The Blob Juego. Carmageddon Max Damage. Juego. Este no me lo da. Este no me lo da. EI de Submim Files. Juego completo. Comando. Bionic Comando. En este se inspira el Bionic Comando. El más reciente. Porque yo no conocía este Bionic Comando. Y conozco el Bionic Comando. Que fue el que. Creo. ¿Quién lo creó? Creo que los mismos que hicieron una versión de Gears of War. Y por eso es que. Había una colaboración ahí. Ya no me acuerdo bien. Me acuerdo del juego. Del Bionic Comando. MxVC City Untamed. O tú puedes comprar. También el Horizon. A ver este. Este Fate to Silence. Titan Quest. The Blob 2. Rabio. Fighter Witten. Risk. Danganronpa 2. Goodbye Despair. No sé qué. Warbreaker by Powy. Cicro Headhawk Bundle. Juego Giga Wing. Mega Twins. Este no. Este no. Deadpack. Me imagino que es. No sé si es un juego. O es un complemento. Dice. Intente escapar del furioso payaso mortal. En este atardor juego. Es un juego. Senjono Okami 2. Complemento. Null Drifter. Juego. Juego Project Starship. Juego Without Escape Console Edition. Dead Road to Canada. Juego. Este no. Este sí. Grow Up juego. Rogue Storms juego. This is the Police. Battle Chasers. Battle Chasers. Night War. Rise into Dark Waters. Juego. Elements of Destruction. Juego. Pets at War. Juego. A ver cuál otro. Este. O Dynasty Wars. O Bart. O Forgotten World. O Battle Circuit. O Tiny Hands Adventure. O Shots Fist Up DX. Titan Quest Atlantis. Puedes comprarlo también. No sé si es un complemento. Pero no sé si es un complemento. Pero lo puedes comprar. We Sync Pop. Lo puedes comprar. No sé si es complemento juego. Moneda para Neverwinter. Cissar Spat juego. Juego Trials Fusion. Nirvana Deluxe Edition juego. Cyber Hyper juego. Creo. Legendary Wings. Juego. Y Maru. O Warriors of Fate. O. Este sí no sé. No sé en qué idioma está. Pero. Tatakai no banca. Porque yo luego lo leo en la portada. Y pues para que lea eso. Desconozco el idioma. 140. Bueno. Mococo X. También lo puedes comprar. Axe. También lo puedes comprar. Through the Darkest of Time. También. Exactamente alcanza. Monster Energy Supercross 2 Special Edition. God's Trigger. Lo puedes comprar. Tiny Tanks. 2020 Ama Prosmo. Autocross Championship. Ace of the Luftwaffe. Puedes comprarlo. Mecánica. Black Mirror. Puedes comprar. Trials Fusion de Awesome Max Edition. Puedes comprarlo también. Assassin's Creed Rusia. MX vs ATV Supercross Encore. Hundir la flota. MX vs ATV Legend Yamaha Pack. Un complemento. Trials Procid Labrador 2. Juego. World Wheel by PUBG. Juego. Desperados 3. Es complemento. Titan Quest Ragnarok. No sé si es juego complemento. Rebel Cups. Juego. Trials Rising Expansion Pack. Bueno, eso es complemento. Juego Trials Rising. Breakfast. Es complemento. Monster Energy Supercross The Official Video Game. Este juego, creo. Jagged Alliance Race. Juego, creo. This is the Police 2. Juego. Transfilling. Juego. James Stewart Compound. No sé si es complemento. Complemento. The Dwarves. Juego. Steep. Complemento. Jopardy. Juego. Coffin Dodgers. Juego. Risk Urban Assault. Juego. O complemento. No sé. Por un peso no te alcanzo. Para este. Bueno. Wonderland Knights White Rabbit Diary. Juego. Juego. Love Locks. Juego Space Accident. Legend of Keeper Returns to the Goddess. Invoca la de Dios. Lecha con tradición al juego. Legend of Keeper Souls Smuggles. Juego. Este por dos pesos no te alcanzo. Legend of Keeper Support. No te alcanzo. Pero si los acumulas como yo. Te alcanza perfecto. Legend of Keeper. Feed the Troll. Aliens. Fireteam Elite. Juego. Este también juego. Juego. ¿Cuál otro? Este. Inmikers with the Society of Legends. Complemento. Alien Fireteam Elite. Complemento. Parece ser. Choice of Life Middle Ages. Parece que es un juego. One Hand Clapping. Juego. Alien Fireteam Elite. Nostromo Savage. No sé qué es. Complemento. Fireteam Elite. Complemento. Parece ser. Igual este. Alien Fireteam Elite. Complemento. Juego. Section C. Bulgus. Necromeda Heart Gun. Complemento. Sleeping Guy Deluxe Edition. Juego. Juego. No. Complemento de Alien. Otra vez. Treasure Hunter Simulator. Este es tan interesante. Juego. 123. A ver. Cómo es que. Cómo es que. Descubre este. Sorsa. Es en primera persona. Sabrán que a mí casi no me gustan los juegos en primera persona. Necromunda. Complemento. Destroy All Humans. Paquete de. Contenido descargable. Knights of Pen and Paper 2 Deluxe Edition. Juego. Albastia Chronicles. Juego. Pig Eat Ball. Juego. Pixel Devil and the Broken Cartridge. Juego. Hero Defense. Juego. Slim Sun. Super Slim Edition. Juego. The Raven Remaster. Juego. Completo. Y ya salen todos. Y suscríbete al canal si te gustó el video. Si te sirvió el video. Bota positiva. Activa las notificaciones. Aquí Dark Slash. Nos vemos en línea. Muchas gracias por su apoyo. Ya pasamos los 4 mil suscriptores. Les mando un abrazo. Muchas gracias por el apoyo. Regresando un poquito. Para quien tenga la duda. Dices que no te gustan los juegos en primera persona. Pero juegas Halo. Pues depende de los gustos. También yo digo. No soy muy ácido a los juegos de fútbol. Pero el FIFA Street si me gustaba. ¿Qué otro título puedo jugar en primera persona? El PlayStation Non Battlegrounds. No me gusta en primera persona. Por eso es que lo juego en tercera. Pero bueno. Pues eso sería todo. Les mando un saludo. Y gracias por el apoyo. Nos vemos en línea.